Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4 de esta expansión de Dharma y que por fin, bajo mi punto de vista, es más interesante que lo que han solido ser hasta hoy. Así que vamos a darle caña a ello y os animo a quedaros porque os quiero plantear al menos dos temas que pueden ser de interés para el canal este verano. Bueno, recordaros también que esta semana empezamos con Hoy 4, vuelven los diarios de desarrollo de Hoy 4 y nada más, vamos a ello. Deciros también que en principio en todo julio va a haber diarios de desarrollo, o sea que es bastante improbable que consigamos ninguna expansión este verano. Así que, dicho lo cual, nos podemos entretener con esto. En primer lugar, uno de los grandes cambios, uno de los grandes añadidos que van a venir para aquellos que tengan la expansión de Dharma, es una utilidad para los colonos. Recordemos que los colonos, una vez hemos terminado de colonizar, ya no hay más terreno que conseguir en el mundo, ya no tenían mucha utilidad, por lo tanto, estaban en un desuso, estaban en una inutilidad que no estaba muy allá. Entonces, ahora se les va a dar una utilidad, que es básicamente que los vamos a poder enviar a unas provincias que tengamos en nuestro poder y vamos a poder hacer que exista una posibilidad que irá creciendo y de que se desarrolle la provincia. Va a ser exactamente igual que la colonización, será más cara cuantos más colonos tengamos funcionando y habrá una probabilidad de que haya un desarrollo extra. Si, por ejemplo, podemos observar que aquí está jugando este hombre con los mamelucos y ha enviado un colono. Vemos que está aquí al lado del desarrollo. Le costaría 111 de poder monárquico hacer una mejora, pero en cambio ha mandado aquí a un colono. Podemos ver que está trabajando en crecimiento de la colonización y que va a mejorar gradualmente su desarrollo cada año, ¿vale? Cada año que pase existe un 5% que crezca uno en desarrollo cualquiera de los ámbitos de esa provincia, ya sea impuestos, ya sea producción o ya sea manpower. Así que es un año interesante, muy estilo Cruiser Kings 2, de que, bueno, hacemos algo. Ya normalmente existe una posibilidad de que pase algo, perdón, es que me estoy asando. Y bueno, es una utilidad que se le da a los colonos. Castilla en late game va a ser una locura con esto, ¿no? Pero está bien. Y en segundo lugar, vamos a apreciar el añadido, vamos a darle la bienvenida a un nuevo tipo de insulto. Estos insultos, se llaman scornful, no son muy positivos, son unos insultos que nos van a costar 5 de prestigio y nos van a otorgar una gran proyección de poder. Va a ser el doble de lo que ganamos actualmente sin realizar el insulto. Estos insultos van a ir variando según el país con el que estemos jugando y según el país al que estemos insultando. Y como digo, va a costar 5 de prestigio. Entonces, creo que es algo que está sobre todo muy gracioso, es algo que le da cierta diversidad al juego. Y está bastante bien. De hecho, vamos a echarle un vistazo a este que nos han puesto aquí. Que estamos con Inglaterra insultando a Francia, ¿vale? Se dice que se envía una carta como muy culta en un lenguaje que ellos, por algún motivo, no terminan de entender, ¿no? Pero, claro, les estás insultando. Entonces, ahí está un poco el humor, ¿no? Dice, por ejemplo, hemos enviado una letra, una carta, perdón, de una elevada cultura a Francia. Y dicen la letra. La cultura francesa es un poco un oxímoron, ¿no pensáis? Y dicen, no sé por qué lo han interpretado como un insulto. Así que nos hemos reído de su falta de cultura. O sea, como que les hemos hecho un cumplido por su falta de cultura, pero parece que se han indignado, ¿no? Se han enfado. Y, bueno, efectivamente cuestan 5 de prestigio hacer. Podemos ver aquí la pestaña de hacer un insulto. Y mirad, enviar un insulto scornful a Austria bajará nuestras relaciones en 100 y les dará a ellos un casus belli contra nosotros. Y aquí pone el texto que les ponemos, ¿no? Se lo están enviando a Austria. Y dice, no eres ni sagrado, ni romano, ni un imperio. O sea, está ahí vacilando. Nos cuesta 5 de prestigio y vemos ese cambio diplomático de menos 100, que es bastante bestia. Y parece que la pestaña es la de enviar un insulto, solo que además tenemos la posibilidad de activar que sea scornful, ¿no? O sea, activar y que de este modo tenga esas características extra. Y parece que hay un botón de reroll, un botón de darle aleatoriamente, supongo que para cambiar el texto. Lo cual, bueno, está bien, está gracioso. O sea, tendrán que currar mucho con el texto. Y bueno, creo que por aquí abajo habían dejado alguno más. Aquí, efectivamente. Para Bizancio, ¿no? Somos Bizancio y están insultando... Se está viendo, ¿no? Somos Bizancio y están insultando a Venecia. Dice, mi Basileo, le hemos enviado una carta muy culta a Venecia. Dice, sois la plaga de esta tierra. Y os colgaremos de vuestros muros por lo que habéis hecho. Algo que ellos, de algún modo, no sabemos por qué han interpretado como un insulto. En fin, dice un poco lo mismo. Y bueno, eso que, por supuesto, se puede modear. O sea, que hay un chico que decía que le veía potencial a esos insultos. En fin, esto es todo por este Diario de Desarrollo. Ahora vamos a entrar en unas cuestiones un poquito más del canal. La primera... Es referente al Imperator. Como visteis en el Diario de Desarrollo de ayer, se anunció que va a funcionar con puntos de vana. Cosa que ha sido recibida con bastante indignación por la comunidad. Y bueno, así ha habido mucho follón. Hay mucho debate ahora. Y parece que Johan no está... Johan Anderson, el director del juego, no está respondiendo de la mejor forma posible. Entonces, si queréis que hagamos un vídeo, un poco de reflexión, de debate sobre este tema. Me parece interesante. Y creo que puede estar muy bien hablar de ello. Y la segunda es que creo que un poco de locura. Me voy a pillar un juego clásico de Paradox para hacer alguna pequeña serie. Estilo lo que pasó con el Europolensal y Rome. Después del anuncio del Imperator. Algo así. Entonces, es un poco... A ver qué tal lo consideráis. Así que nada más, espero que os haya resultado interesante. Yo creo que se lo van a tener que currar mucho con este aspecto... De los insultos. Porque... Joder, es que hace un calorazo. Porque si cada país tiene que tener sus propios insultos... Que además tiene que haber como un abanico amplio de opciones para tirar de dados. Tiene que haber como muchos, ¿no? O sea, realmente lo veo un curro un poco innecesario de Paradox. O sea, no sé hasta qué punto es esto necesario, ¿no? O sea, está gracioso. Y para las MPs va a estar muy bien. Y luego para el single player, pues, será como un detallito y tal. Pero no sé hasta qué punto era necesario. De todos modos, supongo que la cantidad de esfuerzo invertido frente a lo que pueden ganar... Como característica de la expansión está bien. Yo que sé, un añadido interesante. Y luego... Luego lo de los colonos... Pues sí que me parece más interesante. Porque como yo decía... Cuando terminabas de colonizar o no había mucho más que partir el Bacanahue en el mundo... A ver, con Castilla... He hecho un poco antes la broma. Quiero decir, con Castilla siempre vas a tener casi... Bueno, que siempre vas a tener algo que colonizar. Pero con el resto del mundo es difícil, ¿no? De todos modos, imagínate que eso que tienes... No sé, cuatro colonos mejorando provincias... Pudo estar bien. Y al fin y al cabo es una inversión, ¿no? Oro a cambio de desarrollo. Que quizá tiene algo más de sentido. Aunque no sé cómo se enteraría esto históricamente. No sé si ha habido algún tipo de colono que haya vuelto a las tierras a mejorarlas, ¿no? Es como raro. Casi mejor sería que se quedasen ahí. Que tuviesen cierto título, ¿no? Que hubiese ahí algún modo de que hiciera en su historia. Eso en el Imperator en el Euroma tiene más sentido. Se podría integrar de algún modo. Jolín, si en el Imperator cogiesen a los fenicios en la era de la colonización... Bueno, seguro que se hacen mods al respecto, ¿no? Bueno, pues, molaría bastante que se hiciera algo así. De todos modos, pues, como digo... Luego, interesante, no es tampoco la gran cosa, pero bueno. Y luego eso, que es un 5% anual. Que creo que, al igual que el resto de colonos, irá incrementando con el tiempo. Es decir, pensad que los colonos, cuando actúan sobre una base de la población... Tiene un extra de que haya un crecimiento de bonus cada paso de mes, si no me equivoco. Y al final acaba creciendo muy rápido la colonia. No es tanto como al principio. Ese bonus de porcentaje es cada vez más grande. Supongo que pasará aquí un poco igual. Está como en verde. De todos modos, vaya pedazo de... De capital hay aquí en Roma. En el Imperio Mamenú. No sé. Habrá que verlo en funcionamiento. Creo que... Bueno, se tiene que ver. Tiene que ver un poco con el tema de los puntos monárquicos y tal. Que, como he dicho, hay un debate bastante intenso. Y me molaría hacer un vídeo al respecto. No es que yo esté excesivamente posicionado. Ni excesivamente mosca. Pero sí que considero que estaría bien hablar de ello. No traer un poco el debate a la comunidad. Y por qué no hacer un vídeo con Arce y con toda esta gente. Que creo que podría ser interesante, ¿no? Como hicimos cuando se lanzó Rule Britannia. Que desde entonces creo que no hemos hecho nada. Y bueno, estamos preparando algo también para este verano. A ver si... A ver si sale. Fin, chicos. Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.